Muy buenas, celderos y celderas, aquí Zahal. Vamos con otro vídeo de Steel Rising. Estoy haciendo de canguro temporalmente, así que igual escucháis ruidos extraños, ya sabéis cómo va el tema. Bueno, si seguís los últimos vídeos de Steel Rising sabéis cómo va el tema. Si venís de más atrás, pues no, porque de aquellas vivía solo. Yo ahora vivo acompañado y... Y la convivencia hay que llevarla, como buenamente se pueda. Vale, estamos haciendo cosas secundarias que tenemos muchas cosas secundarias que hacer y tenemos que ir a plantarle cara al conde. Mira, ve que algo estuvo haciendo por la... Bueno, por la caja fuerte de... De por aquí. Así que... Vamos a ir para allá. Yo teorizo... Ah, si puedo ir por aquí. De hecho, por aquí no vine en su momento. Bueno, resulta que he dado la vuelta. Vale, y por aquí yo con el otro lado. Vale. Nos caímos desde ahí arriba, que de hecho hay un saco ahí. Ahí está las... La... El gabinete del rey. Y esto al final no lo conseguí abrir. Y aquí hay otro enemigo. A ver, esto sí que lo puedo abrir ahora. Bueno, yo que me ubique. Tenemos que ir hasta allá. Yo puedo ir hasta allá desde aquí. ¡Uy! ¡A mi hijo! Sí que deben de ser versiones evolucionadas. Porque me extraña mucho que aguanten... Casi tanto como aguantaban... La primera vez que vine aquí cuando estoy... Como... 12 niveles más alto. Y también he mejorado el arma más veces. Y ahora tengo un módulo que me añade 30 de daño. Bueno, a ver si consigo llegar hasta aquí sin ningún problema. Y bueno, me ha visto. Y encima hay uno que está disparando. Que me acaban de enganchar en toda la espalda. ¡Wow! ¡Oh, no! Es que la verdad es que me hacen... Hacen acciones que antes no hacían. Están evolucionados. Efectivamente. Eso... Eso... O los evolucionaron en una actualización que hubo recientemente. Pero yo creo que simplemente es que... Como me vuelvo yo más fuerte... Volvieron a los enemigos también más fuertes. Pero no hace falta. Y yo quería poder avanzar sin problema. Me va a dar el FEH de atrás. Y me la va a liar muchísimo. ¡Uf! Este ataque fue superágeno. Vale, ¿va a venir a saltarme? Sí. ¡Wow! No me ha dado porque no la ha coincidido. El tema es que me parece que... Que me dan la misma cantidad de experiencias. Siendo que... Bueno, no me voy a durar con esto. Porque supongo que llegaremos a algún vestal. Eh... Siendo que ahora me dan... O sea, me cuesta bastante más matarlos. O igual estoy confundido. Me dan más ánimas. Es que... Como comprenderéis, no me acuerdo. ¡Uf! Pero está... ¡Ah! ¡Perfecto! Estamos en una zona perfecta. Porque por aquí estaba el médico. Y ahora ya tenemos medicinas. Bueno, por aquí. Por allá. Pero... Y de paso vamos explorando las cosas que ya no miren en su momento. Por ejemplo, este cuarto. Que tampoco... O sea, si no hay cofres, tampoco creo... ¡Uy! Se me caigo. Tampoco creo que haya nada muy importante. Pero bueno, las granadas no las uso. Pero las ánimas son experiencia gratis. Que nada desmerecidas vienen. Si no me caigo, era un puntazo. Tengo que venir por aquí y no tengo que ir para allá. Y yo por aquí he venido alguna vez. ¡Ay, no! No te caigas. ¡Uh! ¡Qué sustito! No sé si llego hasta allá del fondo, eh. Y aquí no sé si he estado. Es que me da miedo meterme en sitios y luego no puedo dar la vuelta. Creo que ese es mi mayor miedo con la exploración. Y encima creo que los objetos estos reaparecen cuando cambias de zona y vuelves. Porque me suena... O sea, porque me suena... Porque es que yo aquí creo que ya estuve. Saltar, saltar ahí, saltar allá. Sí. Y eso es el jardín. Sí, yo aquí ya estuve. Y hay objetos... Bueno, aquí arriba justamente no sé si estuve. Pero hay objetos que me ponen que... ¡Ay, aquí es donde me atacaba un halcón por primera vez! Sí, papu, está aquí. 6, 6, 6. Vaya número más demoníaco para sacarnos. ¡Eh! ¡Frena! Vale, por allí no puedo volver. Una lástima porque quería ver lo de la plaza con el médico. Ah, pero era para hacer esto. Tío, quiero ir a la plaza del médico. Vale, sí, la plaza de mi la vez está aquí. Y la plaza del médico está por aquí atrás. Tengo que hacerme la plaza esta en la que morí 50.000 veces. La última vez. Pero como ahora voy por la espalda de los enemigos, esto va a ser mucho más fácil. De hecho, me quito a uno. Lo más que se me avisa. Ahora me cargo al otro. Me ha visto el maldito monaguillo. Me he caído en la mar. Pero si se buguea y no me viene a molestar, yo lo hará a ver. Bugueado sigue. ¡Upa! La mierda. Cambió la... ¡Wow! ¡Cuánto me ha quitado, la verdad! No tendría que haber gastado eso. Ah, ahora te desboqueas, ¿no? ¡Ja, ja, ja! No sé para qué peleo contra él, si no me va a dar nada. Una hostia me va a dar. Mira, paso de tu body. A mí lo que me interesa es hablar con el señor de allá. Esta zona, además. Vale, aquí hay uno que lanza cosas que me ha oído. Y ahí abajo había los de lanzas de fuego. O sea, que me ha visto. Me cago en todo. Bueno, esto ya no me preocupa tanto. ¡Wow! En su momento estos enemigos del escudo me costaban un montón. Y ahora de todo lo que me estoy enfrentando, creo que son los que menos me molestan. Bueno, si escuchas de esto, los pros están jugando. Vale, o sea, no sé hasta qué punto. Si a alguien le molesta, lo siento. A ver. Son pequeños. Bueno, pequeños no. O sea, tienen un año y dos. Creo. Y aún estaban en la edad de jugar. Y aquí estaba el médico. Bueno, aquí tiene el monsieur. Espero que le sirva. Porque no lo ha querido decir. No sé por qué. Por 10. Es un ángel caído del cielo. Me aseguraré de que ese pobre hombre sepa quién le ha salvado la vida. Déjeme, debo estar solo para llevar a cabo esta delicada operación. Ah, o sea, le he traído un botiquín para que no me haga nada. Muy bien. Igual tengo que volver más adelante. O con ir a guardar y volver, ya está. Ay, ¿en serio tengo que saltar por ahí? Yo creo que sí. Quizás al modo bajo. Ay, si me queda este vivo. No. Sí, pero mira, voy a ir al bestial y te vas a quedar ahí riendo. Ajá. Malta que te has vuelto a buggear. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ir a hablar ya con el monsieur Mirabe. O sea, con el conde Mirabe este. ¿Puedo subirme un nivel? No. A ver qué nos cuenta nuestro querido amigo Mirabe. ¿Puedo subirme un cuerpo? La Armoire d'Affaires ha sido rescatado. ¡Diable! ¡Alguien nos derrotó! ¡Esto es muy infortunado! Dios solo sabe lo que nos encontremos allí. ¡Quién es quien era, tuvimos que luchar por ello! ¡Me encontré un cuerpo allí, matado por automates! ¡Muy Dios! ¡Qué peligroso! ¡Muy peligroso! ¡Especialmente desde que descubrí esto en la mano de la víctima. ¿Y qué es eso? ¿Su revolver? Bueno... ¡Eh! Suena que le va a pegar a un agor, tío. Estabas a ponerlos en el fuego, ¿verdad? ¡Uhh! ¡Uhh! Ven a mí, y lo haré con ellos como veo bien. No tengo que explicarme a ti. Cómo me he llevado a dos pistas que no sirvieron de nada. ¿Pregunta o amenaza? ¿Pregunta? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pregunta! ¡Pregunta! ¡Oh! ¡Pregunta! 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 deseo la reir y empaparse de la belleza del mundo y lo entregué al terror, la locura y la más extrema de las soledades solo tengo un deseo, ave devuélvame mi fe, su rey se lo ordena no deseo el vacío de los filósofos quiero eternidad para poder expiar este infame crimen o sea que el rey envenenó a su hijo y ahora es va a ser uno de los jefes que nos va a atacar quiero un tribunal celestial para poder ser juzgado por mi creador pues yo creo que matar a tu hijo pues ya está bastante mal, o sea, no sé qué quieres que te juzguen padre quiero que mi alma sea eterna para que pueda arder en el infierno por siempre jamás Luis Luis, a secas tú, súper informal vale, sigue dando ah, ya no me dejan amenazarle hemos ganado mil años, o sea que si lo hubiera amenazado hubiéramos perdido como la oportunidad o sea que hubiéramos como matado a Mirabé y ahora que hemos leído la carta, pues como que lo hemos resuelto de la forma pacífica sí, porque no me dejan hacer nada más con él vale, o sea que hay varias formas de completar las misiones secundarias parece ser y esta ya está ¿cuál era esta? sí, creo que ya está ah, no vale, es lo de la memoria del delfín o sea, la secundaria que nos dio la reina al principio de todo vale, pues tenemos que volver al carro mato bueno, aprovechando el vestal lo voy a usar vamos a ver si puedo de nuevo usar el o sea, hablar con el médico a ver si ya puedo y si no, pues usaremos una ficha para volver cuanto antes a la zona 1 adiós lo más que aquí sí que tengo que matar a los enemigos para poder mirar eso vale, dudo que pueda enganchar a esa a tiempo igual puedo ocultarme aquí si que me vea y engancharle por la espalda ahí lo tenemos vale, puedo hablar con el médico otra vez no igual tengo que venir más adelante pues mira, pues aprovechando las moneditas estas vamos a usar una para volver al carro mato sí y si no ya compraremos más y vamos a mandarle la correspondencia a la reina carro ah, no me ha dejado ah, tengo que esperar a que me responda ella, vale pues hemos acabado las tulerías llevamos 16 minutos pues vamos a ir mismo, mismo, mismo a esta zona que las fábricas están aquí al lado vamos a hacer eso primero vamos a hacer eso primero, lo de la pólvora bueno, creo que vamos a tener varios vídeos de secundarias ya os digo mínimo unos tres más contando este yo creo que mínimo tres más contando este lo sabrá perdona de nuevo por por los ladridos no puedo hacer nada al respecto ir a Langan donde está almacenada la pólvora ah, que está aquí ya inspeccionar el almacén ¿qué almacén? ¿qué dices? este escudo de armas es de la Bastille ah, que se puede entrar ay perdón, estoy espeso bueno, que sí que parece que se han llevado la pólvora a la Bastille que es donde está encerrado la... eh... Baucanson ingote de bronce y arrocolado guay ¿qué es esto? un retaldo uniforme ensangrentado este retaldo uniforme está adornado con botones que llevan las armas del arsenal el principal almacén de la real administración de la pólvora en París está claro que quien lo llevaba formaba parte del convoy enviado por Monsieur Lavoisier para recoger el cargamento procedente de Marsangui no pudo escapar de los desesperados criminales que lo robaron vale ¿y secundaria qué me dice ahora de esto? un rastro de pólvora será en la Bastille donde Aegis descubrirá que ha pasado con la pólvora de Monsieur Lavoisier vale, sí la Bastille es una zona que no tenemos desbloqueada aún entonces no me sale en ningún lado, ¿verdad? no aparte en la Bastille donde supuestamente vamos a salvar a a Baucanson así que hasta que podamos ir allí vale, pues esta secundaria pues de momento no la podemos avanzar más así que vamos a ver qué tenemos cerca encontrar los jinetes a 100 metros y ir al sitio del interior no había nada ah, bueno, claro, estas son las fábricas vale, pues vamos a a encontrar los jinetes no sé pues vamos a ir por aquí por aquí o sea, por esta puerta no puedo entrar pero allí al fondo hay un sitio para usar la patada alquímica e igual por ahí conseguimos llegar a esta zona que es donde están los jinetes ah, sí, es que esto está abierto yo aquí ya estuve bueno, esta secundaria parece que va a ser rápido una orden de misión firmada por Lafayette le ordeno en San Luis cuatro ligas al sureste de Mulhouse le prohíbo a usted y a sus hombres hablar con los pasajeros deberá confiárselos a los sulanos de Hauptmannhäuser que le estarán aguardando en la posada de La Posta general Motier de Lafayette vale, encontrar a los jinetes marcado y ahora qué esto era aquí al llegar al Simbalitz a Aegis descubrió o sea, Aegis descubrió el trágico destino trágico destino de los jinetes de Lafayette vale, yo tendría que ir al intercambio para acabar esta que sería por allí o sea, tengo las dos cosas que hace este señor, como se gira ahora no te buguees que me ve vale es que con esto le quitamos bastante vida mira, está mediado es que esta parte tiene un rango bastante muy intenso vaya, pensaba que le daba no te daba eh, a veces hacía mucho que no me hacía esto de esquivar y que se me fuera hacia adelante el esquivo fuá, 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 fuá está molesto ya vale, guay pues quiero ver qué hay detrás de esta puerta porque supongo que será eh, objeto árbol muerto nueva zona quizá le exploras a las nuevas porque le dan la gana oh, coño o sea, que el sitio del intercambio está más lejos de lo que yo pensaba vale, pues aquí igual nos mandan después por historia porque ahora mismo no estoy viendo nada pero en plan nada algo que agarrarse nada lo que nada donde entrar nada abierto e igual después nos dice no, tienes que ir a la zona del árbol muerto a mirar esta caseta porque, porque lo digo yo bueno, ahí no veo nada estoy yendo al sitio del intercambio por hacer la secundaria toda junta y así lo pongo todo o sea, así en el vídeo en el rango de tiempo pongo que estamos haciendo eso por eso no me estoy desviando a la otra del hotel bueno, toda junta tampoco o sea, es que no si tengo cosas que hacer aquí no me voy a ir a al convento de cada vez que te dan que ir a hablar con alguien porque es que me parecería una pérdida de tiempo total y absoluta vale, esto lo podemos romper estaba escuchando algo por detrás mía pero no he visto nada vale, esencia y arrocolado lo que el juego considera recompensas por abrir puertas cerradas a mí me parecen un poco chuscas a veces que era lo que me estaba siguiendo por cierto ah, un monaguillo de estos ah, pero va a ser un monaguillo wow un chetao, ¿verdad? wow, mira la vida que tiene ah, sí hace movidas raras no quiero yo era feliz por las versiones normales ¿por qué me los tenían que chetar? ¿es necesario que salten? no, ¿verdad? uy, casi me da ah, Dios muy buenas vale, cuando las animas se ponen de color amarillo abajo a la derecha es para decirme que puedo subir un nivel puede ser wow, 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 wow vale, me va a saltar encima ¿qué va a hacer, señor? ah, meterse escarso ay, casi me enganchas pero solo casi saltame saltame que no me das con eso igual sí porque aparte giras mucho pam, pam, para, pam, para pam, pam pam, pam, pam pam, pam pam, pam es por aquí, ¿no? espera what? no, es por allá no tengo muy claro si es por aquí abajo o si es por arriba la verdad ay, no esto sí que es una versión evolucionada o sea, ya la conozco pero es que antes no ha explotado la primera vez que vine aquí o sea, le dio hora por meter la versión evolucionada porque 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 dijeron podemos meter la versión evolucionada para putear pues vamos a hacerlo ¿quién dijo miedo? venga, vamos a no sé no creo que me pusiera nada nuevo así de repente no pues vamos a mejorar mmm uh, nueve de ataque la potencia de calle además o sea, estoy muy contento con mi armadura estoy muy contento muy contento con mi chisme elemental actualmente cuanto más ataque antes ha quedado los sumares si empiezo a notar carencia subir otras cosas aparte tengo un montón de ánimas con las ánimas que tengo yo creo que podemos subir niveles a casco por mmm porque aquí hay un objeto que no coge bueno, tampoco llego o sea puedo esforzarme te vas a la mierda gracias joder me ha visto el monaguillo y encima una araña con escudo yo no puedo joder encima monaguillo oh no no me hagas cosas raras araña no y tú me está a dormir no me haces pensaba que iba a saltar bueno, es que no le queda otra que me quiere golpear no sé por qué no salta si sabe saltar o sea no me está pegando porque no quiere a ver sáltame sáltame guau guau me ha dado de lleno ahí quería saltar hacia adelante porque pensaba que iba a quedarse detrás mía y justo me puse donde cayó tremenda hostia me lleve si escucháis raros en el micro es que mis queridos niños que estoy cuidando están aquí moviendo la mesa y hacen que todo tiemble hoy están especialmente revoltosos hay días que no que están más tranquilos pues hoy les toco el día brrrr podría haber un ataque en sigilo pero eh em 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 estamina hola cuando gustes eh aquí hay una persona ¿qué hace aquí Polignac? están tendrían que estar con la reina a ver siglos Y por los gineces no acabaron muy bien. Vale, a ver qué más me cuentas. Ah, no me cuentas nada más. Vale. ¿Y mi secundario ahora en qué quedó? Aegis debe inspeccionar el lugar de la emboscada a la entrada del Gemin D.C. O sea, ahí. Aquí antes no podía entrar, quiero recordar. 50.000 cosas hay aquí. Cuatro caballos para... Bueno, eso, cuatro caballos para tres hombres, esto no tiene sentido. Es que a veces Aegis, no sé por qué, eso es de cómo programaron el juego. Justo cuando empieza a hablar, a veces no habla. Y continúa la frase después. Vale, y aquí estará el tema de los muertos. Un gorro rojo con gallo bordado. Una lista de paradas de postes entre París y Lieja. Cien leyes, es un viaje largo. ¿Por qué embarcarse en un viaje así? Quizá Madame de Polignac pueda aclararlo. Vale. Cuénteme usted todo. Son gnomos. Son gnomos. No son gnomos. Uno de ellos tenía una mapa indicando todos los postes de postes de aquí a la principalidad de Lieja. Lieja. La ciudad de Fiala. La ciudad de Fiala ha establecido su base. Aquí hay cuatro muertos. Y el cuerpo de un tercer hombre, que se ve un caballero rojo. Cuatro muertos para tres hombres. Eso significa que un asaliente se logró salir. Es sin duda. Los hombres de Ducos han tomado los niños. Ellos son los detalles detrás de esta embusión. Y ellos conocen todos los detalles de nuestros planos. Nosotros nos trajeron. Pero seguramente la embusión no iba exactamente como planejó. Tres de ellos perdieron sus vidas. Eso es cierto. Si solo pudimos encontrar el que pudiera escapar. Pero ahora que pienso en eso. Los ríos que el Marquis de la Faiette nos prometieron. Si ellos lo hicieron aquí. Ellos podrían ser capaz de sorprender a los pertenecidos. Y evitarlos de llevarse a su misdeedad. Por Dios de Dios. Ellos podrían estarán en camino a Viena con los niños. Los ríos no hicieron, Madame. Ellos perjeron en las manos de la Comisión Royal. Sainte-Méle-de-Dieu. Es una catástrofe. El Marquis de la Faiette debe ser informado de este terrible turno de eventos. Sin desgracia. Voy a ver también, Madame. Como por ti. Por favor, vuelve a la Queen a una vez. Has tomado demasiados riesgos como es. Esta señora debe ser inmortal o invisible para llegar hasta aquí sin que lo hubieran atacado. Bueno, pues supongo que acabaremos el futuro del reino con esto, si no tenemos que avanzar algo más. ¿Cuánto tiempo llevamos? 31 minutos. Vale. No sé si tendré que... Igual dentro de un poco tengo que hacer un corte. Porque estos están un poco alterados y me están poniendo nervioso. Vale. Lo otro que me quedaba por aquí es eso de inspeccionar la iglesia. Pero para eso tengo que volver a la zona principal. Lo cual me está dando mucha pereza actualmente. Aunque tenemos las fichas de carruaje que sirven maravillosamente para esto. Y aprovechando que estamos aquí... Ah, vamos a leer la correspondencia de la reina. Monsieur de la... Ah, no. Pues esto es por... O sea que le informamos por aquí a Monsieur de la Faiette. A Monsieur de la Faiette. Estimado Monsieur, fui al punto de encuentro que me indicó y allí me encontré con alguien inesperado. Madame de Polignac, la favorita de la reina. No trato de ocultar su motivo para encontrarse en tan tétrico lugar. Así que ahora conozco la naturaleza del valioso cargamento que le está originando tanta ansiedad. Ya sabrá que Charlotte y el joven delfín han desaparecido. Las pruebas apuntan a una emboscada por parte de los hombres del Duc d'Orleans. Aparentemente atacaron el vagón donde se escondían. En cuanto a los jinetes que usted mandó a escoltarlos, todos perecieron. Aniquilados por los autómatas reales. Nada, yo ya tengo que esperar respuestas. De mucha gente. Vale, aprovechando esto... Voy a comprar fichas de carruaje. Que son baratitas. Voy a comprar cinco. Y... Y, 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 y... Por el futuro del reino. Preguntar a Monsieur Marat. Decido llegar al fondo de la desaparición de los infantes reales. Hay que ir a Montmartre y hablar con Monsieur Marat. O sea, que ya... Aquí me están diciendo que tengo que avanzar la principal para poder hacer algo más por aquí. Vale, y me queda muy lejos lo otro. Bueno, vamos a intentar acercarnos por lo menos al Vestal. Y si se nos hace muy largo lo dejamos ahí. Pero bueno, en este vídeo pensaba que iba a avanzar bastante menos. Y estamos no acabando las secundarias porque hay que avanzar mucha historia para acabarlas. O sea, es como que tienes que ir progresando historia al tiempo que haces las secundarias. Pero sí que estamos avanzando bien. Esta puerta estaba abierta, sí. A ver, Fénix. Si no te giras te hago un ataque por la espalda, tú rico. Mierda. Ah, bueno, este no ha mejorado. Que recibo un montón de daño. Que recibo un montón de daño. Sí, bueno, yo también recibo un montón de daño. Esta puerta nunca estuvo abierta. ¿Esto dónde va? O sea, por aquí vine yo. En su momento. Pero es que yo no me acuerdo. ¿Me acuerdo de esta zona? No. Mierda, me ha dicho. Y a ver, no he sido muy discreto. También hay que decirlo. Pero bueno. Ay, qué ladradores. Ya, eh. Estáis pesaditos. Vale, aquí veo un vestal. Efectivamente. Y aquí está la iglesia. Guay, guay. ¿Cómo vamos de tiempo? 34. Pues vamos a inspeccionar la iglesia. Inspeccionar la iglesia. Luego supongo que lo dejaremos. Y por fin me cerrará un vídeo de 40 minutos. No de 50 minutos. Algunos fieles pudieron escapar a los autómatas. Huyeron rumbo a la entrada de las catacumbas. O sea, donde intenté entrar otra vez y no podía. Nomás es que entrar ahí sí que se me va a alargar el vídeo. O sea, aquí había una puerta. No creo ni que me escuchen. Vale, ¿tú dónde será esa chica? Vale, es que creo que voy a tener que aportar el vídeo un momento. Guau. Perdón. Lo siento. Bien. Esos combos. Si es que no quería esquivar porque me iba a congelar. Y al final pues me he comido 50 hostias. ¡Ia! ¡Ia! Llave de los arios en Meri... Ah, ya podemos entrar aquí. Bueno, esa llave está ahora ahí porque coincidió. Porque cuando vine la otra vez no había nada ahí. No sé cómo de largo se me va a hacer este vídeo. Catacumbas de la iglesia de Saint-Ménie. Bueno, aquí está 12 metros. Habrá que comprobar cómo desierto es eso. Y, bueno, en las catacumbas no se sienta más agradable en el que meterse. La verdad. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! El enemigo que nunca me ha llegado a tocar y aún no sé cuánto da ni me hace. ¿Qué es eso que está tirado? Es un enemigo, ¿eh? ¿Es como el de ahora? Era como el de ahora. Está muerto. Vale, el camino es por aquí. Pero también hay un camino por aquí. Mis ansias exploradoras... Que sacan lo peor de mí. Escucho cosas. Escucho cosas. O un monaguillo. Qué ilusión. Y ahí hay otra cosa. Joder, me ha visto. Me ha visto pero de calle. No, no. Le metas escudo al monaguillo. De verdad. O sea, ya... Algo y puñeterías no me puedo hacer como para que encima le metas cosas. Bueno, la daña está más que muerta. ¡Uf! No, mierda. Ahora hace el ataque encadenado. Fuck. A ver si lo consigue meter fuego. Porque hipotéticamente debe ir al fuego. Por eso de que sacas caracha. En esta mina, gracias. Aparte tiene un rango con las mierdas esas. Vale. A dormir la mona. Podemos ir por ahí arriba para conseguir, creo que, un cofre. A ver, me quejo de que no dan cosas interesantes. Pero las esencias... Bueno. Para conseguir dinero nunca están de menos. Bueno, dinero barra experiencia barra todo. Ah, pues no hay un cofre. Pues no. Lingote de bronce. Vale. Hombre, no creo que aquí haya un jefe. Como mucho para enemigos raros. De hecho, me extraña que en esta zona tan grande no haya enemigos. Esta zona tiene de todo. Tiene un gancho, tiene una... Una pared que se rompe con una patada alquímica. Que me lleva a... Que me lleva a... A una esencia de un espíritu guerrero. Vale, camino correcto es ese, vale. Y el gancho me lleva a... A nada. Habrá aquí algo, ¿veis? Otra esencia de espíritu guerrero. Bueno, con las conchas... O sea, con las conchas. Con las coñas serán... Tres mil ánimas, quizás. No me acuerdo cuánto valían esas. Lo que sí es que no quería que se me explodiera mucho esto. Así que si podemos encontrar a Susan... Como que lo agradezco. Aquí se caen enemigos. Ahí hay uno. Y por ahí ando al monaguillo. Voy a ver si consigo que me vea este. Ahí está. Eh... ¿Eso es uno mejorado? Tiene como... Ostras, que son versiones mejoradas. O no, hay araña escudo. Hay araña de la otra. Y en la atrás tienen como... 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 Escurvos en los ojos. O sea, en los hombros, no en los ojos. ¡Wow! Eso me podría haber dolido bastante. Si yo estoy recuperando mi examina, eh. Tú tranquilo, relájate. No pasa nada. Lo que dispara el cañón... No te creas que me hace mucha ilusión. ¡Oh, qué fin! ¡Oh, no! ¿Se puede morir alguno? Y ahora va a hacer el ataque en salto. Ah, por... Vale, una araña afuera. Pero no es la que mete el escudo. Que es la que me está molestando más. ¡Wow! Yo crecería que me dejaras matar a la araña primero. Antes de centrarme en usted. ¡Gracias! Vale, ahora... ¿Se le puede congelar? Bastante fácil, guay. Estás muy muerto. ¿Te puedo quemar? Estamos en progresión. A ver, lo de quemar se puede intentar, pero... Ah, es que es de fuego, además, el chabón. Nada, pues esto va a ir con congelación. Hola, ¿qué tal? Yo muy bien. ¡Congelado! 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 Vale. Uno, dos... Y ahora el fuerte. ¡Tarataratarata! Vale, sí que me metieron en una versión un poco más fuerte. Aunque no debe haber jefe per se. Vale. Esencia de espíritu guerrero me la están dando tantas que... O sea, puedo ducharme en ellas, casi. Vale. Yo creo que vamos a encontrar a Susan muerta. Si la encontramos viva, será una sorpresa agradable, pero extraña. Hmm. ¿Dónde estoy? Palacete de Monsieur Necker. Ah, esto no lo podía abrir desde fuera. O sea, he tenido que dar todo el rodeo para llegar al palacio. Uf, como que no lo quiero abrir. Bueno, lo voy a abrir. Pero quiero abrirlo sin salir. Es que quería evitar esto, de verdad. Ala, encima son los rápidos. Bueno. Bueno, el efecto es que se pegan entre ellos. Ahí viene el ataque que me golpea. ¡Uno menos! ¡Mierda! Ahí no me puedo mover porque tengo la estamina ahí. ¡Muere ya! Bueno, técnicamente no muere. ¿Qué es esto? Con que Madame Necker ha escapado. Debo informar a su marido de inmediato. A ver. Una nota de Susan Necker. Susan Necker. Mi querido marido, si estás leyendo este mensaje es porque el Señor, en su infinita misericordia, nos ha salvado a ambos y esta iglesia nos ha convertido en nuestra tumba. He logrado sobrevivir a la terrible masacre y voy a buscar a nuestra hija, Germaine, al hospicio benéfico de Saint-Sulpice. La guardaremos allí, tu amorosa y devota esposa, Susan. Pues, parece que está vivo. Contarle a Monsieur Necker que le ha ocurrido a su mujer. ¿Será también en el carro o será de normal? De todas formas, creo que aquí no me dejo nada ya. No, así que me voy a teleportar al carro. Y al final hemos hecho toda esta zona en un vídeo. A ver, me faltaría volver a hablar al convento, igual me vuelvan a mandar aquí, pero... Si no, y esto parece que tiene que ser en presencial. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Lo que sí que quiero ver es las cosas nuevas del Códice. Porque mínimo un enemigo tiene que ser nuevo. ¿Este monarillo de fuego es nuevo? ¿Le damos contra de fuego alguna vez? No lo voy a leer porque no sé si lo esperamos contra alguna vez, no me acuerdo. Pero bueno, si lo queréis leer lo tenéis aquí. Es que no me suena ya si nos enfrentamos a él. Estos sí que están todos... Todos, 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 todos. Dudo del monarillo de fuego, la verdad. Vale, aquí habrá una zona nueva. El problema es que hay aquí una zona nueva, no sé si me daré cuenta. Depósito de pólvora. Este hangar, situado cerca del taller y las fábricas de Monsieur de Vaucanson, se emplea para almacenar materiales que requieran especial atención y vigilancia. Lo gestiona la Administración Real de Pólvora y Nitrato de Potasio. Nitrato de Met. Perdón. Chistes. Vale, esta también es nueva. Catacumba de la Iglesia Saint-Méry. Una ley de 1765 prohibió nuevos entierros en los cementerios de París, por lo que muchas parroquias construyeron sus propios osarios subterráneos. El de la Iglesia Saint-Méry fue excavado en las antiguas canteras de Caliza, situadas bajo esta edificación y la zona circundante. Y el de Jeydekker... También lo leímos. Ah, me queda esto del árbol muerto, que es una zona nueva que bloqueamos. Árbol muerto. Este enclave alberga la mayor granja de Coroscailloux. Convencido por la obra del agrónomo Antoine Parmentier, su propietario cultivó varios acres de patatas. Los partidarios de este tubérculo recientemente importado aseguraban que impediría que el pueblo sufriese desastres como las hambrunas de 1769 y 1770. Esta zona debe ser importante porque tiene aquí un apartado, pero de momento no me ha mandado ir allí. Por historia, me refiero. Ah, bueno, y no hay personajes porque ya se me fue lo del código. Bueno, pues chicos, hemos llegado hasta aquí. No sé si hay algo aquí que leer o no. Eh, vale, ¿qué vamos a hacer en el próximo vídeo? El próximo vídeo nos quedaría... Esto sería la principal, que ahora vamos a ir. Nos quedan las dos de la Cité y luego irán a Luxemburgo para informar a Monsier Necker de lo primero que nos pidió, que es lo de las acciones, y lo del segundo, que es lo de su mujer. Y no sé si nos mandará ir a buscar a su mujer. Pero bueno, primero vamos a ir a la Cité y después al convento. Si en la Cité no tardamos mucho, como en este vídeo, es que por más que un momento igual empieza a hablar la gente. Entonces, si en la Cité tardamos 20-25 minutos, bueno, es que eso se me va a quedar corto. Si no tardamos 35, venimos aquí a hablar con la gente. Si tardamos 35, ya lo dejamos ahí. Y nada, chicos, pues espero que os esté gustando mucho Steel Rising. Y recordaros que tenéis, bueno, que si os gusta el estilo del juego, tenéis en mi canal secundario, que lo podéis buscar por IZAL en YouTube, o bueno, sale un mensajito arriba a la derecha al principio de cada vídeo de Steel Rising. Tenéis Sekiro, Sadduce Die Twice, que es de la compañía que hizo Dark Souls, Demon's Souls, Elden Ring, etc. Es un poco más mecánica de contraataques y saber un poco jugar estilo Samurai, pero es Souls, vaya. Entonces, pues yo creo que os podría gustar. Y ese juego está ya terminado. Bueno, el gameplay está terminado. El juego estuvo terminado cuando salió, y yo termine el gameplay. Y nada, si me queréis dejar en los comentarios consejos o demás, no prometo que os pueda hacer caso en el próximo vídeo, porque grabo con bastante antelación. Pero bueno, de todas formas os responderé cuando pueda, para deciros, bueno, para daros las gracias lo primero, y después para deciros, con lo que me digáis, lo que voy a hacer. Si el juego tiene varios finales, que no lo sé, y me queréis aconsejar, podéis, pero si podéis evitar spoilers, gracias. Y nada, pues espero que os esté gustando mucho la serie, y hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!